Desde la Fiscalía de Bayupar, a donde agentes del GAULA y CTI de la Fiscalía han capturado al alcalde de Curumaní, Henry Chacón, al burgo maestre se le acusa de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. Hasta las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Curumaní llegaron funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación para dar cumplimiento de una orden de captura vigente contra el alcalde Henry Chacón Amaya en el momento en que se disponía a ingresar a un Consejo de Seguridad liderado por la Gobernación del Cesar tras los actos criminales que se han registrado en esa población en los últimos días. Chacón es investigado por la muerte de la concejala de ese municipio, Ana Cristina López, de 60 años, a manos de paramilitares el 26 de noviembre de 2003, poco antes de que terminara su primer mandato como alcalde de esa localidad. La mujer asesinada de cuatro balazos y, de acuerdo con la investigación, habría denunciado presuntos vínculos de dirigentes políticos de la zona con los paras. En octubre de 2011, Chacón ganó las elecciones para volver a ser alcalde de Curumaní, pero poco después, exintegrantes de las AUCE testificaron en su contra ante justicia y paz, señalándolo de tener nexos con esta organización ilegal y de ser determinador del crimen de la concejala Ana Cristina López. Los desmovilizados, Wilson Poveda Carreño, alias Rafa, quien fuera segundo al mando del Frente Resistencia Motilona de las Autodefensas, quien fuera segundo al mando del Frente Resistencia Motilona de las AUCE, y Néstor Quiñones Quirós, alias Yuca, entre otros, acusaron a Chacón como uno de los políticos de la región que estarían detrás del crimen de la corporada. Sin ser condenado y bajo la presunción de inocencia, Henry Chacón volvió a ser candidato en el 2019 y ganó la alcaldía de Curumaní por tercera vez. Se posesionó para el periodo 2020-2023, pero con el caso abierto, fue detenido y puesto a órdenes de la justicia en las últimas horas. Chacón ha reiterado que es inocente. Son testigos falsos condenados por un juez de la República que les quitó el beneficio de justicia y paz. Sostuvo el mandatario sobre los testimonios que lo involucran en el crimen. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.